Oye, tenemos en la línea telefónica a Isaac Velasco. Isaac Velasco, director administrativo del Estadio Azul. Hola Isaac, ¿cómo estás? Bien, Gerardo. Sí, ¿cómo estás Isaac? Bien, Gerardo, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, Isaac, pues aquí viendo imágenes muy fuertes de lo que ha pasado esta mañana ahí en el Estadio Azul. La gente, pues ahí que se quería meter, llegó la policía, no hubo la suficiente vigilancia, pero al final de cuentas esto se convirtió en algo caótico en la mañana, ¿o no? Sí, desafortunadamente, pues nuestra afición se ha acercado al estadio, Gerardo. Tú sabes, de alguna manera la demanda, la capacidad del estadio, pues quedamos rebasados. Se sale, se sale de lo que el Estadio Azul ofrece a sus aficionados. Ahora Isaac, ¿qué le puedes decir a los aficionados al Cruz Azul? Ya fue de toda broma, aquí estaba cotorreado con Rafa y con Luis, que son cruzazulinos. Fue de toda broma, ¿qué pueden esperar para este partido el jueves en la cuestión boletaje? Ya se acabaron los boletos, sí va a haber más boletos, ¿qué va a pasar? Mira, Gerardo, nosotros sacamos una promoción de alguna manera reconociéndole a los aficionados que han estado con nosotros. Tú sabes, en las finales se acercan mucha gente que nunca asistió, que no estuvo con nosotros, y lo entendemos perfectamente. Las personas que estuvieron en el partido anterior están canjeando su boleto, pero yo estuve en la mañana en el estadio, desafortunadamente hay mucha gente que no tiene ese boleto anterior, y están buscando un boleto, lo entendemos perfectamente. Nosotros pusimos 10 mil boletos el día de hoy a la venta, cosa que no lo habíamos hecho anteriormente, no lo hicimos por el Systematican Master, sino con esta contraseña. Tú sabes, ahorita nosotros ya no tenemos más boletos porque tenemos abonados, tenemos gente que compró boleto por toda la temporada, pero los boletos ahí están en la taquilla. Ok. Entonces, ¿qué le recomiendas a los aficionados, Isaac? Porque, pues sí, obviamente la demanda es altísima, pero ¿cuál es la recomendación que tú das como director administrativo de este estadio que vaya a la taquilla o que ya mejor ni se aparezcan? No, definitivo, definitivo. Si no tienen esa contraseña va a ser muy difícil que puedan conseguir un boleto. Si no tienen el boleto anterior, pues nosotros les pediríamos a los aficionados también su apoyo, su comprensión, el estadio azul es muy chico, desafortunadamente. Ahora, ¿esto lo hacen para evitar que vayan americanistas? No, 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 es para que vayan los aficionados que han estado con el equipo. Está bien, está bien. Claro, es válido, es válido. La gente que ha estado, si los americanistas nos han acompañado en otros partidos, pues mucho gusto lo recibimos. Rafael Ocampo, ayúdanos con algunos datos, Isaac. ¿Cuál es, digamos, el boletaje que se pone a la venta? Porque sabemos que hay gente que tiene sus plateas ya de fijo, que tiene su acceso a los palcos y que también ustedes, por las características del equipo, por esta ligazón con la cooperativa, ustedes apartan una muy buena cantidad de boletos para los integrantes de la cooperativa y para promociones y lo que ustedes quieran. Al público, Isaac, ¿cuánto es el número de boletos que se pone a la venta? Son 10,500 boletos, Rafael, los que se están poniendo a la venta. No nada más son la gente de la cooperativa, porque con ellos estamos utilizando el mismo sistema. Claro. Si ellos no compraron boleto anteriormente, no les estamos vendiendo a las empresas del grupo, que tú sabes que somos un grupo de 22 empresas. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, además tenemos socios comerciales, tú sabes, tenemos todos nuestros patrocinadores y por contrato tenemos compromisos que en cada uno de los partidos nosotros les entregamos el boletaje. No, claro, y hay promociones también con los medios, que la gente también se puede ganar en determinados medios de comunicación. Entonces, solamente 10,500, de los cuales ustedes canjearon 10,000 o van a canjear con esta contraseña. Es decir, quedarán 500 boletos que eso serán destinados a algún área específica, tampoco saldrán a la venta, ¿no? Así es. Oye, Isaac, ¿y la capacidad total del estadio en cuánto está? Porque sabemos que le han hecho obras muy importantes, sobre todo de seguridad en la parte superior, abajo. ¿Cuántos anda ya ahorita? ¿En qué? ¿35,000? ¿Cuántos? Mira, nosotros hablamos de una capacidad del estadio, de los boletos que colozcamos, que estamos hablando de 28,000 boletos. No estoy considerando lo que son palcos. El estadio realmente tiene una capacidad para 32,000 aficionados. 32,000. No sé cuánto tiempo tú llevas ahí, Isaac, pero en algún momento cuando era el Estado Azulgrana, ¿es cierto que ahí cabían 40,000? Y por las buenas obras que le he hecho Cruz Azul, ¿se ha reducido a 32, no? No, no, no. Bueno, siempre ha sido esa la capacidad del estadio. No, pero Isaac, yo recuerdo que en la parte superior, que a mí me encantó esa obra, ustedes quitaron una línea de asientos para poder hacer un pasillo superior. ¿Te acuerdas que no había? Sí, sí, recuerdo a lo que te refieres. Claro, nosotros eliminamos, porque sí, como tú lo mencionas, fue nosotros cuando llegamos al Estadio Azul, que fue en el 96, nosotros hicimos eso, son obras de esos años, donde ampliamos escaleras, empleamos espacios. Hubo una reducción. Sí, efectivamente, nosotros, a partir del aforo que nosotros registramos, ese es el que hemos mantenido. Independientemente de la capacidad que el estadio Ciudad de los Deportes, en su momento, tuvo cuando era administrado por otras empresas. Ahora, Isaac, con toda la experiencia que tú tienes y este cuidado que están queriéndole poner a todo lo que hacen, ¿cómo explicas que al final de cuentas, porque lo podemos comprobar contigo presente, con una cámara, digo, no, no es el caso, pero tú sabes que eso va a ser, vaya a haber reventa ese día, Isaac? Sí, sí, Gerardo, es un problema que nosotros, las autoridades, nosotros convocamos, las autoridades estuvieron desde hoy muy temprano en el Estadio Azul, nosotros la recibimos para que ellos la supervisaran, mira, Gerardo, el tema de la... Soy Rafael, soy Rafael. Perdón, Rafael, mira, Rafael, el tema de la revista es un problema mundial. No, pero yo lo sé, Isaac, pero en un evento tan controlado, digo, no te quiero yo ahí estar cuestionando de más, pero habría una posibilidad, y quizá el mensaje sea importante, porque se ha dado en otros espectáculos, tú lo sabes, de que sean boletos falsificados también, ¿no? Claro, claro, tuvimos casos similares en el partido anterior, que los tenemos que detectar, tú sabes que nosotros tenemos todo un sistema de acceso, que lo manejamos con la empresa que nos apoya en lo que son los accesos y la venta de boletos, los hacemos con escáner, pero aún así, bueno, es lo que nos facilitó a identificar esos boletos falsos. Las autoridades están desde muy temprano, nos hemos coordinado con todos los operativos, y bueno, mira, aparecen señoras embarazadas, niños, gente que se acerca a la taquilla y que fueron identificados como revendedores y que se les pide amablemente que se alejen, con el apoyo, claro, de las autoridades. Claro. O sea, Isaac, ¿quién les vende? ¿Quién les hace llegar esos boletos? Buena pregunta, buena pregunta. Son ellos los que los adquieren, son grupos, determinadas personas que también tú sabes, para poder actuar se necesitan ciertos procedimientos, ciertas reglas que no están dentro de las facultades del club. Ya. Isaac, te saluda Luis Castillo, buenas tardes. Entonces, lo que estás enfrentándote ante una gran mafia, porque ustedes los tienen detectados, entonces, ¿saben quiénes son esta gente que adquiere los boletos y después los revende? Mira, no sabría yo realmente cómo calificar este grupo, pero están identificados, claro, la gente que de alguna manera sabemos, y que cualquiera de ustedes, cuando se acerca al Estadio Azul, les ofrecen boletos, pero que está fuera del perímetro donde nosotros podemos actuar. El Estadio Azul, nada más, lo único que nosotros manejamos es el Estadio Azul y la banqueta, podríamos decir. Todo lo que pasa afuera, vendedores, no es competencia de la administración del estadio. Cierto, cierto. Muy bien. Pues, Isaac, te deseo la mejor de las suertes, creo que va a ser muy complejo. Son días que pareces tú de Ticketmaster, porque seguramente te hablarán todos tus amigos para pedirte un boleto. Claro. Entonces, creen que eres taquillero. No podemos contestar todas las llamadas, porque afortunadamente hay mucha demanda, pero qué bueno, estamos muy contentos que esto nos pase, y ojalá cada seis meses tengamos esa problemática. Ahora, ¿ser el director administrativo del Cruz Azul quiere decir que le tienes que ir al Cruz Azul? Bueno, mira, déjame decirte que yo tengo 26 años trabajando afortunadamente en la empresa, y antes de entrar ya le iba. Entonces, no tengo ese problema. No, ahí sí, no, es el que vas a la América y me podrías conseguir un boleto, ¿no? Un buen lugar en el estacionamiento. Vamos a estar por ahí el jueves en toda esta cobertura que estamos realizando, Isaac. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, suerte, y a los delincuentes, mándalos a la cárcel. Bueno, yo creo que las autoridades están escuchando. Gerardo, Rafael, Luis, un buen lugar para servirles. Gracias. Realmente, Isaac Velasco, el director administrativo del Estadio Azul.